Gloria a Dios, bendito es tu nombre Señor, gracias te damos bondadoso Padre celestial, gracias por tu bondad y tu amor, gracias Padre amado porque nos has traído en este día, domingo por la mañana Señor, tú nos has dado vida, tú nos has despertado, tú nos has dado los medios para llegar a este lugar, nos has guardado de todo mal, de todo peligro, estamos contentos Señor, estamos gozosos de estar aquí, estamos Señor en tu medio, tú nos has invitado en esta mañana y tú has llegado primero que nosotros Señor amado, gracias te damos por ello, Señor bendice nuestras vidas, toma el gobierno de cada uno de nosotros, saca todo lo que está de más Señor en nosotros, lo que estorba, lo que molesta Señor, quítalo de este lugar, ya sea cansancio, sueño, problemas, batallas, luchas, llévatelas lejos de aquí Señor amado y danos la libertad que nuestra alma anhela, Señor te necesitamos cada día más y a cada instante en nuestras vidas, Señor bendice a tu pueblo y a nuestro pastor que anda en el sur, tu gracia sea con todos ellos, bondadoso Padre, que ellos tengan un buen culto en esta mañana, Señor que se regocijen en tu presencia como lo haremos nosotros en este lugar, bendice a tu pueblo que aún viene en camino, bendice a los que no vendrán Señor amado, tu gracia sea con ellos, tu gracia sea con ellos, el ángel del Señor acampe a su alrededor y sea bendiciendo sus vidas grandemente, gracias bondadoso Padre Celestial, toma el gobierno de todos nosotros Padre, bendice nuestras vidas, ese es nuestro deseo y también deseamos agradarte con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Cristo te amo Cristo te amo me postro me postro ante mí adoración y alabanza sea 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 el rey aleluya 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 nombre eres mówiąc me postro me postro me postro Adoración y alabanza Se habla el Rey Aleluya 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 Él está aquí Aleluya Él está aquí Aleluya Escucha adentro Tu nombre llamado está Él está aquí Aleluya Él está aquí Él está aquí Él 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 está en nuestro medio Él lo prometió Él 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 dicho que estaría donde hubieran dos o tres congregados en su nombre y nosotros lo creemos con todo el corazón y queremos tocarlo en esta mañana a través de su palabra preciosa Gloria a Dios Aleluya como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte mi Dios tu Señor me ha crecido con eterna salvación un día querido para mí mi alma hoy permita sea la gracia en tu palabra Señor bendita sea tu sangre y me con tu ser del amor allá en la luz hoy yo te canto alabanza agradecido Señor yo merecía la muerte pero me en el Señor a mi me en el Señor como no he de amarte como no he de amarte para abrir al Salvador, bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que conoce el amor, allá en la luz, hoy yo te canto al avanza, agradecido Señor yo merecía la muerte pero después del perdón, aquí te daba como no es de amarte en todo mi corazón, como no es de amarte mi Dios siempre te he sido con eterna salvación, y has predivido para ti mi alma hoy bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que conoce el amor, allá en la luz, hoy yo te canto al avanza, agradecido Señor yo merecía la muerte pero después del perdón, aquí te daba para servirte mi Señor, como no es de hacerlo con amor, cuando yo estaba bendita sea tu sangre que conoce el amor, bendita sea tu sangre que conoce el amor, allá en la luz, a Jesús yo no lo pido en mi corazón, yo merecía la muerte pero después del perdón, aquí te daba en amor, allá en la cruz, hoy yo te canto alabanza, agradecido Señor, yo merecía la muerte, pero después de perdón, a mi pecado. Bendita sea la gracia, sublime gracia de nuestro Dios y Rey, que nos ha alcanzado su gracia sublime, que nos tiene aquí reunidos, unánimes, alabando y bendiciendo al único y solo Dios, al soberano, al Rey del Universo, al Dios de la creación, santo, precioso es Él, no hay otro Dios fuera de Él. Le alabamos, le adoramos, bendecimos su nombre, Él merece toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, su gracia sublime nos ha alcanzado, y aquí estamos, cada uno de nosotros, agradeciendo a nuestro Padre Celestial, porque envió a su Hijo Unigénito a pagar el precio por nosotros, los pecadores. Nosotros teníamos que haber muerto, pero vino Él, el Rey de la creación, se hizo carne, habitó entre los hombres, y nos dio vida y vida en abundancia. Gloria, gloria a Dios para siempre, como no he de amarte con todo mi corazón. Gloria a Dios, recibe, Padre, nuestra gratitud, recibe, Señor amado, nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, gracias te damos por todo, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre precioso, también recibe los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Tú eres quien bendice al dador alegre, Señor, tú eres quien bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra casa, nuestro vecindario, todo nuestro ser. Recibe bendiciones hasta que sobreabundan en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, quédate con nosotros, buen Señor, porque ya es muy tarde. Amén. Riedate con nosotros, buen Señor, porque ya es muy tarde. Llenos el pan de vida, oh Señor. Y abre nuestros ojos, si te sientas a la mesa otra vez, y abre las escrituras, tu palabra gritará la insensatez. Amén. 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 Salve con nosotros, don Señor, fortidáres, puritáres, partidáres, 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 Señor, abre vuestros ojos y te sientas a la mesa otra vez. La verdad se escriturará, tu palabra gritará la insensatez, como fuego los caminantes al amor, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, siente el duelo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, siente el duelo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, Señor, porque ya es muy tarde, partidáres, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Me has librado de la muerte. Me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Me has librado de la muerte. Me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Te alabaré. Gloria mía. Porque fuera de ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Para mí, Señor Jesucristo, sea toda honra, sea toda gloria, sea toda alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Le agradezco al Señor por darme una nueva oportunidad en esta vida, ya que me libró de la muerte. Hace tres semanas atrás sufrí un infarto al corazón estando en la casa. Dios me dio las fuerzas hasta llegar al hospital tomando el control de los médicos y asistencias. Y en la operación que me realizaron para destaparme la arteria con problemas. Le agradezco a los santos que estuvieron orando y a nuestro Señor Jesucristo por su amor y misericordia que ha tenido conmigo. La honra y gloria son para él. Quien les ama, hermana Gloria de Ovalle. Le damos las gracias al Señor por nuestra hermana. Que como dice la nota, el Señor la libró de la muerte. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El hermano Elías Uribe pide perdón por no congregarse hoy. El motivo es que está cuidando a su madre que se encuentra enferma. También ruega nuestras oraciones para que nuestro Señor sea moviendo en amor y gratitud a sus hermanos. Y puedan compartir los cuidados a su madre, ya que en este momento lo han dejado solo. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. La presente es para pedir sus oraciones, ya que estaremos saliendo unos días fuera de Santiago para que Dios nos cuide y guarde en nuestra ida y regreso. También queremos saludar a nuestra hija que hoy cumple 10 años. Nuestro deseo es que el Señor le guíe y guarde hasta su venida. Llenando cada día más con su vida de él. Te amamos, hija, con todo nuestro corazón. Tus padres y hermanos, familia Carrera, Oliva. ¿Y dónde está Doña Gaby? Allá arriba está. Dios le bendiga grandemente a nuestra hermanita Gabriela Carrera. Y como dicen sus padres, Dios sea llenándole cada día más, tomando el control de su vida, de su corazón, de todo su ser. Dios les bendiga, hermanos preciosos. Les pido sus oraciones por mi viaje. Estaré dos semanas de vacaciones. Le pido a mi Señor que me proteja y mi comportamiento como verdadera cristiana, ser luz donde yo vaya. Hermana Ana Aceitón. Hermano, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pido la oración por mi esposa que en el día de ayer sufrió una caída en la cual le ocasionó un esguince en su pie. Lo cual no podrá congregarse. Que el Señor la sea sanando, que el Señor le bendiga. Hermano Francisco, le iba. Y ahí tenemos, mis hermanos. Bueno, pongámonos de pie. Esas son las peticiones, los agradecimientos, todo está allí. Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor. Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor. Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor. Tenga paz con Dios, hermano. Tenga paz con Dios, hermana. Tenga paz contigo. Tú eres mi amigo. Tú eres mi hermano. Tenga paz con Dios, hermana. Tenga paz contigo. Tú eres mi amigo. Tú eres mi hermano. Dame una doble porción, Señor. Dame una doble porción, Señor. Dame una doble porción, Señor. Tú eres mi hermano. Haz de tu espíritu. Haz de tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir una doble porción. Señor, dentro de mí.. Dame una doble porción, Señor. Dame una doble porción, Señor, que es mi clamor. Padre en tu espíritu, Padre en tu amor. Seguiré pidiendo hasta recibir una doble porción, Señor, dentro de mí. Yo sé que Dios a mí me liberó y sé que Dios me sacará de aquí. Por ahora, mi vida consagrará. Yo sé que Dios me sacará de aquí, al cielo he venido. Yo sé que Dios a mí me liberó y sé que Dios me sacará de aquí. Voy a orar, mi vida consagrará. Yo sé que Dios me sacará de aquí, al cielo he venido. Yo sé que Dios a mí me liberó y sé que Dios me sacará de aquí. Voy a orar, mi vida consagrará. Yo sé que Dios me sacará de aquí, al cielo he venido. Gloria, gloria a Dios. Lo creemos con todo el corazón. Él nos sacará de aquí, Él nos libertó. Allá en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres a cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a orar por las necesidades, por los enfermos, por los afligidos. Y aquí vamos a leer un trocito de lo que su siervo dijo un día, para aumento de fe. Dice, fe no es un mito, ni tampoco es algo que usted simplemente se ha imaginado. Fe es algo positivo. Fe es la certeza. Igual como lo es este vaso, dice su siervo. Igual como lo es este libro. Fe es la certeza de lo que se espera. Oh, glorificado sea su santo nombre. Es la convicción de lo que no se ve. Pero usted lo cree. Cuando Dios lo haya dicho, Dios tiene que guardar su palabra. Y toda promesa es propiamente suya. Si usted la puede recibir como suya. Ahí tiene usted. Ahí tiene usted. Fe. No es un mito. Fe es real. Es la certeza. Si usted vino en fe en esta mañana creyendo, el Señor tiene el poder. Él tiene todo el poder para sanarle a usted. De hecho, ya lo sanó allá en la cruz del Calvario. Ya está hecho. Solo tenemos que recibirlo. La mesa está servida. Nuestro Padre Celestial. Estamos, Señor, muy contentos. Muy agradecidos por tu bondad y tu amor. Tú nos has traído, Señor, en esta mañana preciosa. Hemos entrado por estas puertas con gratitud, con gozo. Hemos venido para alabarte, para adorarte. Para bendecir tu precioso nombre. Para agradecer todo lo que tú haces por nosotros, Señor, a cada instante. Queremos agradarte a ti, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que tú nos has dado. Y hemos estado alabando, bendiciendo, adorando el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hemos, Señor, leído estas notas, algunas de gratitud. Amado Dios, tú le has dado un trabajo a nuestro hermano Rodrigo. Señor, bendice su vida, bendice su corazón, bendícelo en el trabajo, bendice a su esposa y a sus hijos. Señor, muchas gracias por ellos. Señor, también le has permitido cumplir un año más de vida. A nuestra preciosa hermanita Gabriela. Señor, la hija de nuestros hermanos Carrera. Tu gracia sea con ella, bondadoso Padre Celestial. Tú seas guiando su camino, Señor. Tú seas haciendo de ella una verdadera creyente. De toda tu palabra, llena con tu santo espíritu. Ese es nuestro deseo para ella en este día. Y han llegado notas, Señor amado, notas, nuestra hermana que tuvo ese infarto, Señor. Y tú le has sanado, tú le has ayudado. Tú le has dado una nueva oportunidad. Gracias, te damos por ella también, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias. Bendice su corazón, bendice su vida. Que ella se pueda agarrar en fe con todo su corazón. Que crea toda tu palabra, Señor amado. Ese es nuestro deseo. Y todas las notas que han llegado, bondadoso Dios. Queremos que bendiga, Señor, a nuestro hermano Elías Uribe. Que le ayudes en el cuidado de su madre, Señor. La ancianita, bondadoso Padre, así es la vida. Los padres crían a sus hijos y los hijos en esta edad perversa se olvidan de ellos. Ya son una molestia los ancianos en los hogares. Olvidándose los hijos y los nietos que recibieron de su mano el pan y las caricias. Quebranta nuestro corazón, Señor, la actitud de algunos hijos. Toca esos corazones, bondadoso Dios. Los hermanos de nuestro hermano Elías Uribe. Para que le ayuden a cuidar a su madre. Para ti no hay imposible, Señor. Toma todo el control de esa familia. Y bendice a nuestro hermano Elías, a su esposa, a su hija. Y si no hay otro, Señor, que sean ellos ganándose esa bendición. Gloria a Dios para siempre. Son tiempos difíciles, Señor. Y aún aquí vemos jóvenes, hijos, nietos, soberbios, ingratos con sus padres. Den misericordia, bondadoso Señor. Sé tú cambiando, Señor, colocando un espíritu nuevo en cada corazón de nuestros jóvenes. En cada uno que aún tiene su padre, su madre viva, Señor, que se preocupen de ella, bondadoso Dios. Que le ayuden en los quehaceres del hogar. Que le ayuden en la parte económica, Señor. Den misericordia a tú, bondadoso Padre celestial. Señor, oramos por aquellos que han salido de viaje. Tu siervo, nuestro pastor, anda en el sur con algunos hermanos. Con el grupo de jóvenes. Bondadoso Padre, oramos para que tú seas con ellos bendiciendo su vida. Protegiéndolos, Señor, a cada instante. Guardándolos del mal, del peligro. Señor, bendice a tu siervo. Dale palabra, Señor. Señor, para que tu pueblo allá en el sur sea grandemente bendecido. Señor, que almas vengan al arrepentimiento en estas reuniones que nuestros hermanos preciosos tienen en aquellos lugares. El año pasado, varias almas se arrepintieron y fueron bautizadas en el río. Señor, que este año sea igual o mejor, bondadoso Padre. Que más almas vengan, Señor, pues aún quedan peces en el río, dijo tu siervo. Señor, bendice a todos los que en estos días de vacaciones han de salir a algún lugar a descansar, Padre. A tomarse un merecido descanso después de un año de trabajo. Señor, Señor, tu gracia sea con ellos, nuestros hermanos Carrera, nuestra hermana Aceitón, nuestro hermano Matamala que ha salido. Y cuantos otros que saldrán, Señor. Señor, bendice los padres, cuídalos, guárdalos del mal, del peligro. Y como dice nuestra hermana Ana, que den un buen olor a cristiandad. Que su luz alumbre, Señor. Donde quiera que vayan, los demás puedan darse cuenta que están ante personas distintas, diferentes. Que algo extraño hay en ellos. Hay una luz que alumbra sus vidas. Así alumbre vuestra luz ante los hombres. Para que glorifiquen al Padre a través de vuestras buenas obras. Gloria a Dios para siempre. Que así sea, bondadoso Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, levantamos nuestros brazos al cielo, rendidos ante tu presencia. Quizás alguien tiene una necesidad en esta mañana para sanidad divina. Alguien necesita que tú le ayudes, Señor, en cuanto a trabajo. En cuanto a algún problema, alguna batalla, una lucha. Señor, nos rendimos ante tu presencia. Levantamos nuestros brazos, Señor. Humildemente ante ti. Sabiendo que tú estás aquí. Tú escuchas nuestro clamor, nuestra oración. Hasta ahora nada habéis pedido, dice tu palabra. Aquí estamos pidiendo, Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y así creemos que será con nosotros en esta mañana, bondadoso Padre Celestial. Que tú nos darás lo que hemos venido pidiendo. Señor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y ahora, al entrar a tu palabra, Padre amado, queremos que bendigas al predicador. Señor, toma el gobierno suyo. Desde la mollera a la planta de sus pies. Ayúdalo, Señor. Saca cualquier impedimento que hay en él. Algo que le estorbe, que le moleste, Señor. Señor, en su cuerpo, en su salud, en su espíritu, Señor. Se tú tomando todo el gobierno. Desde la mollera a la planta de sus pies. Ayúdalo, Señor. Y danos, Señor, un sonido cierto. A través de esta trompeta predestinada para esta mañana. Y nosotros diremos, amén, a tu palabra, Señor. Nos comeremos todo el alimento que tú has preparado para cada uno de nosotros. No dejaremos, Señor, nada a la orilla del plato. Queremos ser buenos niños en esta mañana. Y recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Tu santo espíritu, Señor, se abra camino a través de nuestras avenidas. Que encuentres buena tierra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y que tu palabra de fruto, Señor, abundante en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Nuestro amado Señor y Salvador. Nuestro redentor. Amén, amén. Gloria a Dios.